Buenas, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper súper especial. En este nuevo vídeo vengo a enseñaros en exclusiva la próxima colección de la marca Nike. Porque sí, ya conocemos la colección que la marca Nike va a lanzar al mercado dentro de muy poquito. Y es una colección súper veraniega. Un gramo en el grinder ya llegó el veranito a madriles. Y sí, dentro de muy poquito la marca Nike va a lanzar una nueva colección de botas. Y ya era hora, coño, ya era hora de que la marca americana lanzara unas botas de fútbol. Porque llevaba mucho tiempo sin lanzarse nada de botas de fútbol por parte de la marca Nike. La marca Nike llevaba mucho tiempo sin lanzar botas, os lo juro, mucho pero que mucho tiempo. Y ya va siendo hora de recibir una nueva colección. Así que la marca Nike está preparando una colección que a mí me encanta. Y una colección que vengo a enseñaros en este vídeo. Antes de enseñaros las imágenes me gustaría dar las gracias a Ofobal. Porque ellos han sido quienes lo han hecho posible. Y gracias a Ofobal hemos podido contemplar antes de tiempo, como siempre, la próxima colección de botas de la marca Nike. Comenzamos con el modelo Nike Phantom GT. Es un modelo que a mí sinceramente no me gusta, ¿vale? El modelo tiempo es un modelo histórico. El modelo mercurial también. Pero Phantom GT no tiene historia. Es un modelo que a mí no me gusta y yo espero que dentro de poco la marca Nike haga algún cambio. Porque yo creo que Nike está perdida en botas, os lo juro. Creo que Nike ha perdido el rumbo y ya no sabe por dónde ir. Antes molaba, tío, porque estaban las Magista o las CTR o las Total 90. Antes Nike en botas hacía auténticas locuras. Pero a mí el modelo Phantom GT no me transmite nada. Creo que sobra. Y bueno, el color la verdad es que está súper guapo porque la decoración que vemos en esta Phantom GT es la que va a estar presente por toda la colección que la marca Nike está preparando y que os voy a enseñar en este vídeo. Este es el color, el colorway de la próxima colección de la marca Nike y es alucinante. El color verde lima es el color principal, es el color que más presencia tiene. Luego vemos un color verde un poquito más oscuro, incluso forforito y también el naranja. Me encanta, alucino y el negro está presente un poquito en el logotipo de la marca Nike y también en otros detalles. Es una bota muy bonita que a mí no me gusta, pero esta decoración le viene súper bien al modelo Phantom GT y así lucirán las próximas Phantom GT, una de las tres botas que la marca Nike tiene actualmente. Ahora, si queréis, nos damos al modelo Tiempo. Estas son las próximas Nike Tiempo y también molan mucho. Por eso, ya era hora de que la marca Nike lanzara Unas Tiempo en condiciones y a mí me encantan. Los colores, los mismos, el color verde clarito como color principal, luego en el logotipo de la marca Nike vemos el negro, está rodeado de color forforito que también vemos en la suela y luego en la zona del talón es donde vemos toda la decoración. Lo más importante de esta bota, lo decorativo está en la zona trasera, me encanta y los cordones están en blanco. Tiempo, tío, no había cordones en verde clarito, que los han tenido que poner en blanco, pero bueno, están bastante bien. Y ahora nos vamos con las Nike Mercurial. Las Nike Mercurial acaban de cambiar de generación, os lo juro, las Nike Mercurial ya no van a volver a ser lo que eran antes. Ahora vamos a ver una nueva generación. Ahora las Nike Mercurial se van a llamar Nike Mercurial Zoom y son estas. Estas son las nuevas Nike Mercurial Zoom, sinceramente son muy parecidas a las actuales, o sea, es muy parecida a la generación anterior y tampoco cambian en muchas cosas, pero aún así me encantan. Vemos lo de Air Zoom porque estas botas van a tener la tecnología Air Zoom. Es una tecnología que hasta ahora solamente estaba presente en el mundo del baloncesto, pero ahora la marca Nike también ha incluido esta tecnología en las botas de fútbol. Y a mí eso me gusta mucho y la decoración es espectacular porque, tío, en las tiempo la decoración solamente estaba presente en la zona del talón. Pero ahora en estas Mercurial vemos la decoración, lo más bonito, por toda la bota porque este gráfico alucinante en tantos colores está por toda la bota. Y esta es la próxima colección de la marca Nike. Una colección súper veraniega, súper bonita y súper alucinante que va a salir al mercado dentro de muy poco. Tic Tac. Ha sido un placer, muchas gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch y sobre todo seguirme en YouTube, en este canal, en Gol de Sergio. Porque estamos a puntito de llegar a los 4.000 suscriptores, tío. Ojalá pronto seamos 4.000 personas y si os suscribís pronto seremos 4.000. Así que vamos a por los 4.000. Un abrazo, gracias por verme y hasta la próxima. Chao. Bien, Sergio, bien, coño.